Bueno, igual que en el Word, el Excel también tiene plantillas, ¿vale? Las plantillas nos permiten crear documentos muy rápidos y lo bueno de las plantillas de Excel es que ya tienen las fórmulas escritas de modo que no tenemos ni que pensar. Directamente escribimos los datos, el no hace las cuentas y nos lo calcula todo. ¿Vale? Yo estoy mirando aquí una facturilla y aquí tengo una factura de ventas con cálculo de impuesto en vía administración. Hago doble clic, se descarga y bueno. Lo único que hace es rellenarlo, ¿vale? Dirección, calle de la luz 3, ciudad, Estepona, 1680, teléfono, fecha de la factura. Hay dos datos en una factura que son fundamentales. La fecha y el número, ¿vale? No puede haber dos facturas con el mismo número en una empresa. Y luego aquí en C factura, ¿vale? Juan Gómez, Gómez, Gómez Sur, dirección calle del Agua, 5, 1680, Estepona, Teléfono, 23, 123, 123, 123, ¿vale? Y enviará, puedo copiar los datos. Y luego aquí viene lo bonito, ¿vale? Si os fijáis en esta celda, no la debería poder escribir, pero bueno. Dos, jamón de pata negra. Precio, 200 euros. Él solo me hace la cuenta. Tres, chorizo. 50 euros chorizo. Cuatro, morcilla. A 40 euros la morcilla. Si os fijáis, aquí el solo ya me suma todos los... Aquí me multiplica, aquí me suma, luego el tipo impositivo, el porcentaje, me voy a poner un 21% de IVA. Y el solo me hace las cuentas. Envío, gasto de envío, por ejemplo, 20 euros. También me lo suma. Es que... Tengo los cheques, la forma de pago. Pues sería alimentos subceros, los mejores del mundo entero. ¿Vale? Aquí tendrían nombre. Pero, si os fijáis, no he tenido que hacer nada. Solo rellenar, rellenar, rellenar. Las fórmulas están en esa, etcétera. ¿Vale? Una ventaja. ¿Vale? Más plantillas que he visto por aquí. En educación. Tengo aquí... A ver... Mira, la tabla de multiplicación que hemos visto es bonita. ¿Vale? Esta es la que me gustaba. Calendero de planificación, planeación de los estudiantes. Puedo poner aquí el año, me va cambiando, y aquí enero, febrero, marzo. Me pone todos los días y lo que tengo que hacer cada día. ¿Vale? Puedo poner aquí el horario, lo que tengo que hacer. Otra plantilla genial que la podéis usar y os va a venir de escándalo. ¿Vale? Más plantillas. que tengan que ver con las empresas. Presupuesto. ¿Vale? Tú cuando tienes que hacer un trabajo tienes que presentar un presupuesto de lo que te va a costar, lo que sea. ¿Ok? Presupuesto de gasto, presupuesto doméstico, presupuesto familiar, hombre, un plano de fiesta, un presupuesto de boda, que ya mismo se va a casar alguno de ustedes. ¿Vale? ¿Vale? A ver, presupuesto de gasto como es. Miren, oficina, real, la diferencia. Esto es lo que se gasta en una empresa, por ejemplo, en un mes. ¿Vale? Presupuesto a 100 y que está a 80. ¿Vale? El almacén me he gastado 2.000 me he gastado 2.000 y me he gastado 2.100. Vendedor, les he pagado 3.000 euros y les voy a pagar 3.200. Y me va viendo lo que me he gastado en publicidad. ¿Sí? Me he gastado 80.000 Y así plantilla, plantilla, plantilla y plantilla. ¿Vale? Pues ya tenemos una cosita esa.